Bueno, pues entonces estamos aquí con Ariadna y con Pati. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar directamente con las preguntas que son preguntas que directamente nos han mandado los pacientes que viven con enfermedad de pompe y sus familias. Entonces me gustaría empezar contigo, Ariadna, preguntándote cómo le explicarías a un niño pequeño qué es la enfermedad de pompe. Sí, muchas gracias. Tengo que agradecer ante todo la invitación y que me permitan compartir con ustedes esta información que espero les sea de utilidad. Y pues explicarle a los pacientes de qué es la enfermedad de pompe es muy importante porque si ellos comprenden a qué se enfrentan, seguramente eso se traducirá en un gran apego al tratamiento. Entonces la enfermedad de pompe condiciona principalmente debilidad del músculo. Por ello, pues debes de comprender que seguramente tus papás te trajeron porque había debilidad y por lo tanto tú tienes dificultad para pararte, para sentarte, a lo mejor para subir escaleras o bajar. Te cuesta trabajo o incluso si tú deseas peinarte por ti solo o tomar objetos vas a notar que no lo puedes hacer tan fácilmente por esa debilidad del músculo. Ahora, ¿a qué se debe esa debilidad? Lo que ocurre es que hay un error en la información genética, que piensa que la información genética es como una biblioteca, en donde hay una gran cantidad de libros que realmente nosotros los conocemos como genes. En cada libro vienen palabras que en conjunto dan instrucciones para que nuestro cuerpo se forme adecuadamente y funcione. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de pompe? Pues hay un error en dos de esos libros que están en nuestra biblioteca, que como te mencioné, es la información genética. Si dos de esos libros tienen errores y cambia una letra por otra, vamos a tener la enfermedad. ¿Por qué se da la enfermedad? Pues porque con esos cambios de las letras ya la instrucción está equivocada. Y entonces no producimos una enzima, una enzima que se llama alfa glucosidasa ácida, que piensa que es como una tijera. Y esa tijera, la función normal es hacer un azúcar que se llama glucógeno en pedacitos más pequeños al cortarla. Y a partir del glucógeno, obtener glucosa. Con la glucosa es la energía, es como una gasolina para un coche. Un coche sin gasolina no camina. Entonces, el músculo sin esa energía, que es la glucosa, no va a trabajar adecuadamente. Entonces, en la enfermedad de Pompey, cuando no tenemos esa tijera, el glucógeno no se corta y no se hace más pequeño para tener la glucosa. Al no tener esa tijera, el glucógeno se acumula en tu cuerpo en unas pequeñas bolsitas que están en nuestras células que se llaman lisosomos. Y el acúmulo de ese glucógeno va dañando al músculo. Y el músculo, entonces, no tiene energía y por el acúmulo de glucógeno, pues, da la debilidad muscular. Así es como yo podría explicar a un niño que es la enfermedad de Pompey. Y también resaltarle que, pues, el músculo es el que nos permite mover mucho de nuestros brazos, de nuestras piernas, y por eso vemos la debilidad muscular. Pero también el corazón es un músculo y por eso unos pacientes con esta enfermedad pueden tener afección del corazón. Porque el corazón, con el acúmulo de glucógeno, se hace más grande. Por el otro lado, también los músculos que nos permiten respirar, que hacen que nuestra tórax se expanda para obtener oxígeno, esos músculos que hacen ese movimiento del tórax también se ven dañados por el acúmulo de glucógeno. Entonces, algunos casos que podría ser que por eso también te trajeron a consulta, pueden tener problemas para respirar. Sentir que les falta el aire al caminar o al hacer algún ejercicio. Entonces, también eso es importante que nosotros reconozcamos que en la enfermedad de Pompey también puede haber problema respiratorio, sobre todo cuando estás acostado. Puede ser que cuando estás sentado, tus músculos respiratorios sí permiten el movimiento del tórax e introduces bien oxígeno. Pero al acostarte, hay un músculo muy importante que es el diafragma. Y puede ser que el diafragma al estar acostado tiene más dificultad para hacer su movimiento y por eso notas que te falte más el oxígeno en esa posición. De tal manera que también por eso puede ser, y hay que estar muy atentos a ello, que cuando tú te duermes, pues puede ser que no esté entrando bien el oxígeno y a la mañana siguiente que despiertas tienes dolor de cabeza, te sientes cansado, te quieres dormir durante el día. A lo mejor tus actividades de rutina no las haces porque, insisto, te sientes débil y cansado. Entonces, ahí puede ser el reflejo de que al estar dormido en la noche, no estás introduciendo suficiente oxígeno por esa debilidad muscular. Que, insisto, se debe a que lamentablemente, pues tenemos dos libros que no dieron las instrucciones correctas para dar o producir esta tijerita que pasa el glucógeno a glucosa, que es nuestra energía. Muchas gracias. Eso es lo que podría explicar sobre qué es Pompe. Muchas gracias, doctora Ariadna. Y en ese sentido me gustaría saber quién pudiera tener la enfermedad de Pompe. que esta enfermedad aparece de la nada, cualquiera, a cualquier edad la podría tener o acaso la transmite papá, la transmite mamá o la transmiten ambos. ¿Cómo es que aparece esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se observa en cualquier persona a nivel mundial. Afecta a hombres y a mujeres. Pero sí la característica de los que están afectados es que heredaron tanto de papá como de mamá esa información errónea. Papá y mamá, aunque clínicamente son sanos, portan una información distinta. De sus dos libros que dan las instrucciones para las tijeritas, uno está bien y otro está erróneo. Entonces, cuando los padres deciden tener un hijo y ambos les pasan esa información errónea, los niños con Pompe, ya sea hombres o mujeres, tendrán los dos libros erróneos. Entonces, por eso se da la enfermedad. Esta forma de herencia se conoce como autosómica recesiva. Y por la severidad de los cambios que se dan en la información genética, pues tenemos casos de inicio muy temprano y severo con esa debilidad muscular. Y hay casos que, pues es más evidente la debilidad en la adolescencia e incluso hay otros que pueden ser hasta la etapa adulta. Entonces, en concreto, los dos papás transmiten la información errónea y cuando una persona tiene sus dos copias cambiadas es cuando tenemos la enfermedad. Pero puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Y hay formas muy severas desde infancia hasta más leves que se evidencian hasta la etapa adulta. Perfecto. Muchas gracias, doctora Ariadna. La siguiente pregunta es para Patty. ¿Existe un tratamiento específico para esta enfermedad? ¿Existe un tratamiento específico para la enfermedad de Pompe? Muchas gracias, Ari. Gracias también por la invitación. Les puedo contribuir para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento acerca de la enfermedad y de su tratamiento. La respuesta a si existe un tratamiento específico es sí. Hasta antes de 2006 solo se hacía de acuerdo a los síntomas que el paciente tenía, se atacaba la enfermedad. Actualmente existe algo que se llama terapia de reemplazo enzimático, donde se pudo obtener específicamente esta alfa glucosidasa que necesita este tipo de pacientes para poder darle el tratamiento más específico al paciente. Se obtiene mediante algo que se llama tecnología de ADN, donde se hizo por medio de los hámsteres chinos, se obtuvo esta molécula y ahora se puede utilizar en el hombre. En la forma humana es la alfa glucosidasa y en la forma que se obtiene es la glucosidasa alfa, que es lo que va a sustituir la necesidad del paciente. Este medicamento vamos a mencionar lo que es importante, que no es curativo. Es un tratamiento en el que el paciente puede tener una vida normal o un poco más normal. Su calidad de vida va a mejorar, pero debe de estar continuamente su tratamiento para que cuando el medicamento entra al organismo, este medicamento empieza a hacer esa función de la falta de esta enzima. que es la alfa glucosidasa, pero si se escasea este medicamento, nuevamente se van a empezar a sentir los síntomas. Cuando se administra, se van a sentir mejor, pero conforme se va gastando el medicamento, van a empezar a sentir síntomas. Por eso es importante estar yendo a sus tratamientos continuamente. Y por eso se dice que no cura. Es algo que te ayuda para que puedas seguir adelante con tu forma de vida lo más cotidiano posible. Muchas gracias, Pati. Ahorita mencionabas lo de la continuidad del tratamiento y que, bueno, no es curativo, pero tengo entendido, tengo conocimiento de que esto es cada 14 días que se debe administrar esta enzima o este reemplazo enzimático. ¿Por qué sería entonces importante acudir puntualmente cada 14 días? Todos los medicamentos que nosotros conocemos o que usamos para alguna enfermedad que tenemos han sido estudiados previamente. Y en específicamente este medicamento, el estudio que se llegó a realizar es que tiene una duración en nuestro cuerpo cuando te lo administran de 14 o 15 días. Por eso es importante que vayas a tu cita cada dos semanas o cada 15 días conforme te citen en la unidad donde te lo están aplicando para que siempre mantengas esos niveles estables y no presentes más complicaciones. Porque si tú no haces tu tratamiento adecuado, que a veces sí vas, que a veces no vas, lo que haces es que tu organismo se vaya deteriorando. No es que ya voy y otra vez se van a nivelar todos los niveles. Ya existió un daño, que poco a poco ese daño va a ir avanzando. Y si tú te mantienes en tu tratamiento, entonces vas a tener una mejor calidad de vida y vas a hacer que... Tu calidad de vida va a ser mucho mejor y vas a tener oportunidades de desarrollarte adecuadamente en cualquier área de la vida que tú quieras hacer. En tu trabajo, en tu estudio, en tu deporte. Pero sí debes de continuar con ese tratamiento para tratar de estar lo más estable posible. Muchas gracias, Pati. No, no te preocupes. Así pasa a veces. Doctora Ariadna, en este sentido, quería preguntarle, además de la terapia de reemplazo enzimático, ¿hay algún otro tratamiento u otro medicamento que en paralelo los pacientes con enfermedad de pompe tengan que tomar? Está el micrófono cerrado. En definitiva, sí requerimos una valoración integral. Entonces, sí es importante el apego al reemplazo enzimático, pero todo lo demás debe de individualizarse. Como les decía, es una enfermedad que puede afectar corazón. En algunos pacientes sí podrían requerir un seguimiento muy estrecho con el cardiólogo, con estudios especiales como puede ser el ecocardiograma, el electrocardiograma para ver que el ritmo cardíaco esté adecuado y si hay alguna alteración, ya es el especialista el que debe de individualizar y darle una terapia dirigida a ese paciente. Por el otro lado, decíamos que también puede haber falla en la parte respiratoria. Entonces, también se tienen que hacer estudios para ver esa capacidad del pulmón y dependiendo de ello, pues se puede valorar si requieren los pacientes apoyo. Hay ciertos aparatos que permiten o ayudan al paciente a respirar mejor. Entonces, eso también debe de ser valorado de manera individual y si se requiere, pues es el neumólogo el que tiene que ofrecerle. Y por el otro lado, también la dieta. Como estábamos hablando, pues el músculo es el órgano más afectado y entonces muchos de nuestros pacientes con POPE requieren una dieta rica en proteínas y ahí también nos apoyamos con los nutriólogos. Por supuesto que si lamentablemente por los problemas respiratorios, por problemas de deglución, hubiera además, por ejemplo, una infección agregada, pues ahí en ese momento tenemos que acudir al médico para darles antibióticos de manera muy oportuna y no complicarnos ante el hecho de que esa infección se pudiera agravar y tener neumonías porque eso sí puede poner en riesgo nuestra vida. Entonces, por supuesto que el manejo es en este caso integral, pero ahí sí ya muy individualizado, dependiendo de las necesidades de cada paciente y de la edad en la que vamos viviendo. Muchas gracias, doctora Ariadna. Pues ya en realidad se me adelantó un poquito a la siguiente pregunta, que era qué especialidades médicas deberían ver y dar seguimiento a los pacientes con POPE, que recapitulan un poco lo que nos acaba de decir, a ver si fui buena alumna, cardiólogo, neumólogo, nutriólogo. ¿Haría falta agregar a alguien más? Pues siempre es importante cuando está afectado el músculo también la terapia física. Entonces, ahí intervienen los médicos especialistas en rehabilitación para evitar contracturas, que no haya problemas. A veces hay dolor en la parte de la espalda, entonces es importante también la participación del médico especialista en rehabilitación física. Algunos pacientes llegan a tener problemas gastrointestinales porque el músculo, el intestino también es un músculo. Entonces, se llega a ocurrir que pueden tener periodos donde tienen diarrea. Entonces, también la participación del gastroenterólogo es muy importante. Y pues no olvidar que como toda enfermedad crónica y que lamentablemente puede ser a veces muy desgastante tanto para el paciente como para la familia estar yendo al médico tan continuamente, pues el apoyo de los psicólogos sin duda, ¿no? Es muy importante contar también con este especialista en el seguimiento de la enfermedad de ponte. Y bueno, pues obviamente también en mi área, ¿no? También participamos los genetistas para brindar información acerca de la enfermedad, riesgos de recurrencia. Doctora, y en ese sentido, por ejemplo, si el paciente, la paciente está presentando una crisis, digamos, del corazón o de los pulmones, yo qué sé, y le están tratando por ese tema. ¿Tendría que ese paciente cancelar en esos días su terapia de reemplazo enzimático o la terapia de reemplazo enzimático continúa independientemente de lo que suceda en su organismo con otras áreas? Bueno, tendríamos que ver si es un catarro, ¿no? Un catarro que afortunadamente no está poniendo en riesgo en sí la situación general del paciente, ¿no? Podría ser que continuara la terapia, pero ahí también lo que hacen de rutina y me corregirá Pate, ella podrá corregirme en ese aspecto, pero siempre antes de dar el reemplazo enzimático hay que hacer una evaluación integral y asegurar que las condiciones generales del paciente estén bien. Entonces, solo que hubiera un evento muy extremo que sí ponga en riesgo las condiciones, pues ya será el médico tratante que tendrá que evaluar si es necesario interrumpir la terapia para solventar, pues a lo mejor una neumonía grave, etcétera, ¿no? Pero en general, pues lo que se intenta es que no tengamos, pues, complicaciones que nos hagan estar cancelando las terapias de reemplazo, pero insisto, en este caso siempre es de manera individual y cada 14, 15 días que van a su terapia tiene que haber una evaluación. Entonces, depende del caso, ¿no? Si realmente, como digo, fue algo muy ligero, que el paciente ya está bien, no tiene fiebre, no hay condiciones graves en su estado general, pues ya el médico tratante valorará continuar la terapia. Si ya es algo más extremo, grave, pues que lamentablemente estuviera en terapia intensiva, etcétera, pues ya se tendría que valorar, ¿no? Pero esperamos que la mayoría de las veces no estén viviendo algo así, ¿no? Las personas que nos están viendo. Claro, en general, lo recomendable es que siempre se mantengan adheridos a su tratamiento de reemplazo enzimático. Y, Patti, hablando de esto, del tratamiento de reemplazo enzimático, queríamos preguntarte, ¿cómo se administra ese tratamiento? Sí, gracias. Esta es una pregunta muy importante. Bueno, todas, ¿verdad? Pero el cuidado que se debe de tener específicamente en este medicamento es un medicamento muy, vamos a llamarlo, muy frágil, que debe de tener muchos cuidados muy específicos, porque si nosotros no lo preparamos de una forma correcta, podemos destruir la molécula del medicamento. entonces sí se debe de tener una preparación, un conocimiento de la forma de preparación para que nosotros resguardemos las propiedades del medicamento y realmente pase el medicamento como debe de ser al paciente. Esto se debe de hacer en un hospital, en un hospital porque se debe de tener mucho cuidado durante la infusión y una vigilancia muy estricta en la aplicación del medicamento. El medicamento se aplica vía intravenosa, es decir, por una venita, por nuestro suero, lo conectamos por una vena, ya que está la preparación del medicamento, se debe de utilizar una bomba de infusión. ¿Qué es una bomba de infusión? Es una maquinita donde nosotros podemos ir modificando el goteo que va pasando al paciente, se va a ir de una dosis baja a una dosis más alta hasta llegar al tope de acuerdo a la edad, peso y talla del paciente. Esta es una indicación médica. Ellos, previas valoraciones, nos dan la indicación de cómo se va a ir aumentando el medicamento y hasta qué dosis va a ser el tope. Es importante mencionar también que se debe de utilizar un filtro. Este filtro que es recomendable de 0.2 micras es para proteger el medicamento porque dada la constitución del medicamento, esta proteína puede formar unas partículas que se detienen en ese filtro para que pase por decirlo puro el medicamento hacia el paciente. Tiene su forma específica de purgarlo y para que se conecte y para estar cuidando la infusión. Dentro de la aplicación del medicamento siempre esto no es que sea de una sola persona, es son varios médicos los que intervienen. Como ya lo mencionó la doctora, depende de la situación por la que esté pasando el paciente, es muy individual el tratamiento. Aquí no se puede generalizar. Siempre va a haber un médico de cabecera que esté a cargo del paciente, pero ese médico va a mandar al paciente a las diferentes especialidades para que vean la situación específica por la que esté pasando cada paciente. No se puede generalizar. Es de varias personas. Cuando el médico ya nos indica la dosis y estamos con el paciente y ya se está preparando es importante siempre estar revisando sus signos vitales. Precisamente como lo hemos mencionado la enfermedad ataca a los músculos y donde tenemos músculos en todo el cuerpo. Entonces puede afectarse algún sistema de todo nuestro cuerpo por eso se debe de tener una máxima observación. Debemos estar checando sus signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, cómo está oxigenando el paciente. Desde que inicia su terapia a los 15 minutos que se sube la dosis en la bomba de infusión se vuelven a checar los signos vitales si el paciente se mantiene estable. A los 15 minutos se vuelven a checar si se mantiene estable y así se va aumentando hasta llegar a la dosis tope que está indicada en este caso en cada paciente. Cuando llegamos a tener algún problema entonces el médico nos indica si se mantiene en esa dosis, si se baja o se suspende. Depende de los síntomas que esté presentando el paciente en cada situación muy específica. Es importante siempre antes de la aplicación del medicamento revisar que el medicamento se haya resguardado correctamente, que se haya trasladado correctamente, que esté en refrigeración, su preparación, debemos de checar el número de lote, la caducidad del medicamento que debe de estar protegido de la luz solar directamente y debe de, nunca se debe de mezclar con otro medicamento. Cuando este medicamento se aplica es nada más el alfa glucosidasa y nunca se debe de mezclar con otro medicamento. Este, la alfa glucosidasa se debe de diluir en solución que se llama cloruro de sodio al 0.9% o conocida como solución fisiológica. Es la solución que está indicada para la terapia para que el medicamento se pueda reconstituir adecuadamente y no pierda las propiedades específicas y cumpla con la función que debe de tener. Muchas gracias, Pati. Nos queda muy claro. me quedaba pensando ahorita que con todas estas cuidados que debe tener el medicamento pues esa tarea de cuidarlo corresponde a ambas partes, ¿no? En principio, como tú decías, es por ello que se tiene que administrar en un hospital y la persona, la enfermera que lo va a administrar tiene que saber cómo es su preparación y todo. Pero, ¿qué parte de esa responsabilidad corresponde, por ejemplo, al paciente? El paciente, ¿qué es lo que debería de ver qué es lo que debería de checar en su medicamento o qué cosas puede él o ella poner de su parte para que el tratamiento esté de la mejor manera y pueda administrarse pues oportunamente y correctamente? ¿Qué papel, mi pregunta en específico es qué papel en esta responsabilidad del tratamiento tiene el paciente? ¿El paciente de qué debe de fijarse? ¿En qué debe de fijarse? Ok. Mira, el paciente cuando ya está en el área de aplicación, esto es responsabilidad del personal profesional que veamos todas estas características del medicamento y toda esta preparación del medicamento. De hecho, voy a comentar una experiencia que tuve justamente con Arturo, uno de los pacientes que está en esta fundación y que está muy al pendiente de todos los pacientes. La primera vez que yo tuve contacto con él, yo no sabía la preparación del medicamento. Yo estaba en ese tiempo en el turno de la noche y me mandaron con ese paciente porque nadie sabía la preparación del medicamento. Entonces, él fue quien me enseñó. Él fue quien tenía el conocimiento y ya estuvimos estudiando y fue un tiempo muy prolongado de que estuvimos investigando, de que nos enseñó cómo y de que ya se empezó a preparar y tener todos los cuidados específicos para la administración del medicamento porque no son muy comunes los pacientes con POMPE. Es por eso que se llama una de las enfermedades raras. Entonces, él ha estado en hospitales desde muy pequeñito y ha llegado a conocer su enfermedad perfectamente y puede enseñar a varias personas, incluso profesionales de la salud porque él conoce muy bien su enfermedad. Entonces, a raíz de esto yo tengo conocimiento del padecimiento con contacto con paciente y es donde yo empiezo a conocer cada vez más del medicamento para poder administrarlo. Ciertamente debería ser del personal de salud pero ciertamente no todos conocemos el manejo adecuado en su momento oportuno. Entonces, sí es importante que conozcan desde la preparación cómo deben para este medicamento y para todos los medicamentos siempre algo que se recomienda es revisar la fecha de caducidad. Ahora debemos de ver que el medicamento esté dentro del límite del tiempo y la forma de preparación específica viene en las guías pero a veces obviamente al no tener la habilidad para hacerlo pues se complica. Pero van a tener conocimiento de cómo es esto y entonces al ir teniendo más conocimiento se van a dar cuenta ellos mismos la verdad quién sabe y quién no sabe aplicarlo. Pero sí deben de tener ellos a veces hay muchos pacientes que a veces así como que no les importa así como que si me lo ponen bien sino también es importante que se lo apliquen para que su calidad de vida sea cada día mejor y si llegan a presentar un síntoma durante la infusión del medicamento es importante que lo digan porque si es un síntoma que se considera dentro de los normales por decirlo así que pueden llegarse a presentar en la infusión pues se puede se puede revertir se puede detener la infusión se puede bajar continuar a una dosis más baja hasta terminar el tratamiento pero si llegara a suceder el caso del paciente está haciendo una reacción al medicamento o una reacción más severa esto puede costarle la vida entonces por eso es importante que nos digan cualquier sintomatología y específicamente durante la infusión del medicamento lo que llegaran a presentar pueden llegar a presentarla cuando el corazón se acelera mucho que es la taquicardia o si están respirando muy rápido si se sienten muy calientes que se eleva la temperatura si tienen náuseas si tienen vómitos si van al baño y presentan diarrea son síntomas de que algo está empezando a pasar son síntomas leves que se pueden detener pero cuando no dicen nada y no se checan adecuadamente los signos y el paciente empieza a evolucionar entonces pueden llegar síntomas más graves ya podemos tener una cefalea intensa y podemos llegar a algo que se llama un choque en la filáctica que esto pues ya separaría el corazón y ya entramos en otros problemas más graves que pueden hasta perder la vida los pacientes pero sí es importante que nos digan qué síntomas tienen dentro del tratamiento como les mencionaba cada 15 minutos se checan los signos porque se va aumentando la dosis pero llega un momento que se queda una sola dosis entonces ahí los signos vitales los checamos cada hora para que para que sigamos viendo que la función del paciente se siga manteniendo estable pero cuando termina su tratamiento si es de forma ambulatoria y se retiran a su casa pueden presentar síntomas en ese lapso de que ya se retiraron a su casa hasta dos o tres horas después y es importante que si llegaran a presentar un síntoma nos digan pues yo me tomo en mi casa un medicamento y ya no es importante que cualquier síntoma que llegaran a presentar se regresen al hospital para que el médico valore si es una síntoma leve moderado o grave para prevenir alguna posible complicación o hasta la muerte como ya había mencionado ok muchísimas gracias pati por toda esta información de hecho que me adelantaste un poquito porque te iba a preguntar justo de los efectos adversos que podría tener el paciente al recibir el tratamiento y que se debe hacer en estos casos pero ya nos lo contestaste de tal manera que recapitulando un poquito lo que tú dices es responsabilidad sí del personal de salud una parte pero también es responsabilidad del paciente avisar cualquier cosa que esté ocurriendo en su cuerpo y estar como con mucha autoobservación mientras le están administrando este tratamiento muchas gracias aquí si me permites agregar por ejemplo yo trabajo con pacientes adultos en este caso específicamente Arturo es un adulto pero hay muchos pacientes pediátricos que dependen de papá de mamá o de quien los esté cuidando y quien esté a cargo de ellos y no dejar así como que ay te duele la cabeza te doy algo ahorita o vete a dormir y ya no es importante escuchar a los niños es importante que si están mencionando me siento mal estoy teniendo esta molestia que escuchemos a los niños para que para que los llevemos nuevamente al hospital para que sean valorados correctamente y para que no vayamos a tener un desenlace que no queramos a veces como lo mencionaba la doctora es cansado es cansado a veces tener un paciente de una enfermedad de cualquier naturaleza que sea estar continuamente en los hospitales pero ahorita tenemos ya la oportunidad de este tratamiento antes no lo había ahorita ya es más fácil que se pueda detectar la enfermedad antes era más complicado entonces si se les está dando la oportunidad de que ya se puede detectar de que hay un tratamiento y que hay un seguimiento no lo dejen porque es importante y es para su bienestar el ejemplo es Arturo que es una persona adulta y sigue con su vida normal o lo más normal posible entonces si se puede no se desanimen y sigan adelante y sigan con sus protocolos con todos los especialistas que los tienen que ver a veces los mandan a los especialistas no porque estén complicados sino porque quieren saber cómo va la evolución de su enfermedad si se está estabilizando o si se ha complicado algo para que entonces vean ese problema y lo ataquen pero es importante que continúen con su tratamiento haya ese seguimiento sí muchísimas gracias Pati es un tema muy importante de mencionar y claro valorar pues la realidad que hoy vivimos que es muy diferente a años pasados en que el diagnóstico no se llegaba de manera oportuna que no había tratamientos que no había nada que hacer y hoy en día muchas personas en México tenemos la posibilidad de acceder a estos tratamientos así es que como tú dices no debemos desaprovecharlo mil gracias Pati por tus respuestas doctora Ariadna ahorita Pati mencionaba el hecho de que hay pacientes pediátricos pacientes niños y niñas y también pacientes adultos en este transitar de la enfermedad porque sabemos que además de ser una enfermedad rara es una enfermedad pues crónica que se mantiene se mantiene a lo largo de la vida y de pronto ya para los pacientes que van llegando a una edad adulta y saben por ejemplo como usted lo mencionaba que esta enfermedad les fue transmitida por sus padres y ellos ahora quieren tener sus propias familias nos preguntan si es posible que ellos transmitan la enfermedad a sus hijos si es que ellos deciden tener hijos ¿cuál sería la respuesta? ¿las personas que tienen enfermedad de ponte pueden tener hijos y si los tienen estos niños y niñas ¿tendrían la enfermedad? Sí hasta ahora lo que se sabe es que la parte de la fertilidad de una persona con pompe no está comprometida entonces incluso puede haber mujeres que se embarazan ¿no? e incluso hay pues estudios que han mostrado que algunas mujeres continúan con su reemplazo enzimático durante embarazo entonces si recordamos la forma de herencia que mencionaba yo que es autosómica recesiva pues un individuo con pompe tiene sus dos copias con el cambio y cuando él decide tener descendencia va a transmitir una de esas copias cambiadas pero si se casa con un individuo de la población general lo más probable es que ese otro individuo tenga su información normal y entonces en general podrán tener hijos pero afortunadamente no afectados serán portadores porque llevan una copia cambiada pero no tendrán la enfermedad de pompe entonces si es importante que a lo largo de su vida también nosotros expliquemos esta información a las personas que tienen esta enfermedad porque si podrían tener hijos sanos pero obviamente es diferente que sea un varón que tiene la enfermedad y solo tiene descendencia que porta una información cambiada que serían portadores insisto a el seguimiento que tendría que tener una mujer con la enfermedad de pompe tenemos que informarle que la posibilidad de que ella tenga hijos si existe es posible que ella sea fértil y tener descendencia que en general van a ser niños sanos porque no se ha demostrado afortunadamente que tengan más riesgo abortos o pérdidas durante la gestación pero si habrá que tener un seguimiento muy estrecho durante ese embarazo es un embarazo de alto riesgo porque pues si sabemos que durante embarazo puede ser que se intensifiquen algunas manifestaciones como podría ser el problema respiratorio si ya una mujer tiene un problema respiratorio tal vez durante el embarazo se intensifique esto entonces la respuesta en concreto es si pueden tener hijos generalmente van a ser individuos sanos la descendencia pero que si decide un embarazo sobre todo la mujer hay que tener una comunicación muy estrecha con el equipo médico para saber si va a continuar la terapia o que seguimiento tendría que existir para asegurar que vaya todo bien en la parte de respiratoria y de corazón y recordar que pues los papás de una persona con pompes si hubieran decidido tener más descendencia el riesgo de recurrencia en hermanos si es de un 25% entonces también tendríamos la posibilidad de asesorarlos brindar esa información pero al día de hoy pues también ya sabemos que incluso se pueden hacer estudios genéticos durante la gestación y saber cómo viene ese bebé e incluso si supiéramos que también está afectado por pompe pues estar preparados para recibirlo todo el equipo multidisciplinario e incluso estar atentos a valorar iniciar terapia de reemplazo enzimático lo más temprano posible porque si hay evidencia de que para algunos casos es muy recomendable esto ¿no? iniciar de manera más temprana claro muchísimas gracias doctora Ariadna y ahorita que mencionó lo del 25% me gustaría hacer una pregunta extra bueno un comentario extra porque hay una falta de entendimiento en este dato en las enfermedades autosómicas recesivas que ya nos explicó que lo pasan tanto papá como mamá para que se dé la enfermedad hay un 25% de posibilidad en cada embarazo es correcto de pronto hay esta idea de que a ese 25% ya se me cumplió con este hijo que tiene pompe así que mi siguiente hijo muy probablemente no lo tenga y no es así ¿nos podría explicar un poquito casi que con bolitas y palitos cómo funciona esto? sí en realidad yo siempre les explico a mis pacientes cuando ya tienen un primer hijo con una enfermedad autosómica recesiva como pompe yo les explico que el cuerpo no tiene memoria en cuanto a qué pasó con el embarazo anterior entonces si deciden un siguiente embarazo es otra vez la posibilidad de que recurra con esa posibilidad de 25% cuando los dos padres portan y le transmiten la información cambiada pueden tener hijos sanos portadores como ellos que esa posibilidad es del 50% cuando uno transmite el cambio y el otro transmite la información normal y también pueden tener la posibilidad de hijo genéticamente sano cuando los dos transmiten ese libro que yo decía con la información normal pero tienes toda la razón esto a veces hasta son errores que ocurren en algunos estudiantes de medicina y creen que ese 25% ya lo vivimos y no se repite no es en cada embarazo y para enfatizar esta parte pues yo insisto que es que el cuerpo no tiene memoria no sabe lo que pasó en un embarazo previo entonces esos riesgos son en cada gestación y por eso tan importante el involucramiento de los genetistas en estas enfermedades raras, lisos o males porque pues son enfermedades que implican toda esta parte de la herencia y que se le debe decir a los padres de manera oportuna cómo es que podrían transmitir esta enfermedad para que desde ese momento ellos puedan tomar las decisiones respecto a su planificación familiar así es tanto los padres como bien dijiste a lo largo del tiempo al transcurrir el tiempo ya en las mismas personas adultas con pompe decidir si van a tener una gestación y que con quien se tienen que asesorar para programar un embarazo con su pareja independiente de que en general si se casan con alguien de la población general lo más seguro es que tengan hijos portadores pero clínicamente sanos entonces sí esto es muy importante buenísimo doctora Ariadna pues muchísimas gracias a ambas creo que con esto cerraríamos algo que alguna de ustedes tenga algún comentario más alguna pregunta que les haya surgido o que alguna vez algún paciente en la historia les ha preguntado y que a ustedes les gustaría dar esa respuesta ahora no sé si si quieran mencionar algo y si no ya cortamos acá ¿qué dicen? pues yo nada más enfatizar lo que estoy segura que tú has mencionado varias veces para otras enfermedades raras el reto también es sospecharlas porque toda esta oportunidad que tenemos con las nuevas terapias de reemplazo es cuando ya tenemos un diagnóstico confirmado entonces creo que este tipo de eventos de difundir que existen en estas enfermedades justo es para que todos en población general ayuden al personal médico a identificar pacientes con enfermedad de Pompe y que tengamos la oportunidad de darles un tratamiento temprano entonces me parece muy valioso el que piensen que si hay un niño con debilidad muscular pues acudir inmediatamente al médico porque puede tratarse de una enfermedad de Pompe entonces yo creo que sigue siendo ante todo el reto en nuestro país de hacer un diagnóstico temprano y que por eso en algunos casos ya se está haciendo el diagnóstico a través del tamiz neonatal en las primeras horas de que nace el bebé le toman una muestra de sangre del talón y se analizan de manera tradicional otras enfermedades otros errores innatos del metabolismo pero ya se está considerando incluir a la enfermedad de Pompe justo para pues darle la oportunidad al paciente de que tenga un tratamiento integral y que mejore su calidad de vida muchas gracias doctora Ariadna pati te gustaría agregar algo más gracias voy a invitar a los pacientes que ya están diagnosticados creo que por eso están aquí en esta asociación a que sigan con su tratamiento no se desanimen a veces no ven los resultados rápidamente pero la ventaja es que van a ir evolucionando poco a poco y la enfermedad no va a avanzar y van a tener una calidad de vida mejor y sigan con sus tratamientos y como les decía si los mandan a especialistas no es porque estén enfermos es porque necesitan ver cómo va evolucionando la enfermedad y que no se esté complicando en otra área para poder atacar yo le doy las gracias a su asociación pide un deseo México porque es algo muy importante creo que esto se está haciendo con muchas enfermedades raras y es algo importantísimo para que conozcan de su tratamiento porque aunque sean enfermedades raras que sepan que no son los únicos que siempre hay alguien más y hay alguien a quien les importa y precisamente por eso están estas asociaciones y sigan adelante y si en algún otro momento puedo ayudarles en algo con mucho gusto y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias Pati muchísimas gracias Ariadna yo soy Paulina Peña de proyecto pide un deseo México y hasta la próxima